Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Una investigación adelantada por RCN Mundo reveló que el sector donde más hurtan a personas en Bogotá es El Chico, en la localidad de Chapineros. Encontró que en los últimos seis meses se reportaron cerca de 2.500 casos entre las localidades más inseguras, figura Kennedy, Engativá, Suba y Usaquén. Otros datos revelados por RCN Mundo señalan que cada dos minutos roban a una persona en las calles de las ciudades colombianas y cada tres minutos ese robo corresponde a un celular. Se advierte que el hurto a personas es el delito de mayor impacto para la ciudadanía. Las delegaciones de Rusia y Ucrania comenzaron las negociaciones en la frontera con Bielorrusia. El tema clave de las conversaciones es lograr un alto el fuego inmediato en la guerra que lanzó Rusia hace cinco días. Naciones Unidas confirmó que más de medio millón de ucranianos han huido del país tras la invasión Rusia. Se agudizan las protestas de los mototaxistas en la ciudad de Cartagena. El gremio protagonizó enfrentamientos con la policía, mientras los comerciantes denunciaron que los mototaxistas les ordenaron cerrar los establecimientos al advertir que podrían ser víctimas del saqueo de sus negocios. Socorristas rescataron los cuerpos sin vida de 15 mineros que resultaron atrapados en un socavón de carbón en el municipio de Taxco, en Boyacá. Según las autoridades, una explosión de gases desencadenó la tragedia en esta mina. Más de siete millones de colombianos viven bajo la influencia o control de grupos armados ilegales. Así lo advirtió Naciones Unidas en un informe sobre la situación humanitaria en el país. Según el reporte, más de 801 mil personas han sido desplazadas como consecuencia de la violencia armada desde la firma del Acuerdo de Paz con las extintas FARC. A la cárcel fue enviado el confeso responsable del asesinato de la adolescente Nicole Valentina Rodríguez en Bucaramanga por robarle el celular. El juez segundo de control de garantías indicó que el acusado del crimen tendrá que permanecer en una prisión mientras avanza el proceso en su contra. Y las lluvias en el municipio de Nariño, en Antioquia, dejaron 29 deslizamientos, así como afectaciones de cuatro viviendas y varias familias damnificadas. Entre tanto, en el Cauca, varias veredas del municipio de Caldono quedaron incomunicadas por los aludes, producto de las precipitaciones. Estas y otras noticias minuto a minuto en www.rcnradio.com.com En RCN Mundo estamos conectados con usted. RCN Radio y rcnradio.com